Mándenle un beso al seco En el número... En el número 15 Va a salir en el número... 41 No parece que es más agarro que yo el pinche A ver cuñado Jajajaja El pinche píter es Ahora pinche píter es No se te ajusta Ojo Mándenle un minuto No se ve No se ve Ahí voy Aquí Ahí va No se ve No, 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 no. No, 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 no.